Hola mujeres del futuro, ¿cómo están mujeres hermosas? Hoy es el día número 12 del reto de 45 días con Marimilita, la mujer del futuro, vamos a crear a esa mujer del futuro, estamos trabajando los cuatro, este es un reto de 45 días donde estamos trabajando los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico, tanto en el hombre como en la mujer, pero vamos por partes. Ya sabemos que tenemos cuatro códigos ocultos que son el cuerpo, la mente, el corazón y el alma, así fue que codificamos esos códigos. Entonces, el título de la obra de hoy es Despertarse, la mujer del futuro sabe que despertarse y sentirse como un milagro le da posibilidades cuánticas. Entonces vamos a entrar a ese, estoy mirando mucho para allá porque estoy acostumbrada a mirar para allá y mi computador no está funcionando, pero no importa, lo voy a hacer con todas las posibilidades cuánticas y voy a leer mientras que me enfoco. Hola mujeres, ¿cómo están? Estoy leyendo cuando me escriben, aquí estoy, aquí estoy, vamos, 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 vamos. ¡Mujer! Vamos a empezar un tema y es, nosotros tenemos cuatro códigos, escríbalos, cuerpo, mente, corazón y alma. Esos cuatro códigos tienen que estar activados, todos deben de estar activados para poder activar el ADN cuántico. Entonces, dijimos, voy a leer principio de la sincronía porque aprendemos por repetición y en la medida en que lo vamos repitiendo y repitiendo vamos entendiendo, vamos aprendiendo y vamos cerrando capítulos. ¿Qué quiero hoy? Vamos a cerrar un capítulo para que abramos un nuevo capítulo y me gustaría, mujeres, que abramos, cerremos capítulos de décadas. ¿Qué les parece ese trabajo? Vamos a ver, voy a leer. Bueno, principio de las sincronías, todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la verdadera esencia de tu ser. Entonces, mientras tanto, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la verdadera esencia de tu ser? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera esencia de mi ser? Y nosotros habíamos dicho que era la verdadera esencia de tu ser. ¿Cuál era la marca? ¿Qué era lo que te caracterizaba? Y si quieren más adelantico, lo vamos a hacer. Entonces, es que en la medida que voy leyendo se me van ocurriendo cosas y quiero hacer todo a la vez. Entonces, me voy a enfocar, voy a leer tranquila y después de que lea, voy a ir diciendo, ok, ok, Marimelka, listo. Es que todo es información, mujeres. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. Mujer, tú tienes una esencia. Eso vino como una flor. Una flor tiene una esencia. La esencia de la rosa es distinta a la esencia de la margarita y la esencia del clavel es distinta la esencia de la dalia y hay diferentes esencias. Yo necesito, yo quiero, yo deseo, yo amo saber cuál es mi esencia. ¿Usted sabe cuál es su esencia? Pregúntese, ¿cuál es mi esencia? Yo me voy a preguntar, ¿cuál es mi esencia? Yo qué amo ser. Yo qué amo ser. ¿Yo qué amo ser? No, no, no sé. ¿Y qué amo ser? No sé. ¿Y qué amo tener? No sé. Si vives en el mundo del no sé, esto es para ti. Porque si ya lo sabes, chao, chao. Pirulín, pin, pin. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de traer la realidad a la realidad, tus sueños, intenciones en base al nivel de coherencia. El universo hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mayor coordinados con la información que has provisto en ese nivel vibratorio. Para que suceda esto, es básico estar atento a las señales y al mundo. Prestar atención en el presente con una intención, un deseo, una motivación. Otra pregunta. Mujer, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva? Hazte esa pregunta. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a levantarte a las cuatro de la mañana? ¿Qué? ¿A las cuatro de la mañana? ¿Y uno qué se va a levantar a las cuatro de la mañana? Si tú no te levantas a las cuatro de la mañana, te hace falta algo. ¿Necesitas algo? Y vamos a hablar de eso. Entonces, como lo dije anteriormente, la intención es para el futuro. La intención es para el futuro. Entonces, yo tengo, vamos a ir haciendo la fórmula cuatro por cuatro por cuatro. Cuatro. Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Dijimos que lo primero era el cuerpo. Dijimos que el segundo era, ¿cuál era el segundo? Mente. Dijimos que el tercero era corazón. Y dijimos que el cuarto, ¿cuál era? Cuerpo, mente, corazón, alma. Ahora, al frente vamos a colocar otra vez, uno, dos, tres, cuatro. Porque dijimos que íbamos a tener una fórmula cuatro por cuatro por cuatro, pero ahora vamos solamente a mirar los otros cuatro códigos que tienen relación con el cuerpo, con la mente, con el corazón y con el alma. Escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo así, miren. Vamos a hacernos estas preguntas. A ver, muchachas, no las veo, no las siento, no las escucho, nada, nada. O sea, yo sigo sola en la vida. Despertarse y sentirse como un milagro le da posibilidades cuánticas. Yo soy una mujer cuántica. La mente, el cuerpo, la mente, el corazón y el alma son unos códigos internos que tenemos, unos códigos secretos que tenemos en el ADN. Y vamos a descubrir la fórmula cuatro por cuatro por cuatro y no sé cuántos cuatro más irán a salir, ¿ok? Entonces, el cuerpo. ¿Qué me representa a mí el cuerpo? No sé qué me representa el cuerpo. La mente, ¿qué me representa la mente? El corazón, ¿qué me representa el corazón? Y el alma, ¿qué me representa el alma? Hágase esa pregunta. Pregúntese, ¿qué me representa a mí el corazón? ¿Qué me representa a mí el alma? ¿Qué me representa a mí la mente? ¿Y cómo hago yo para estar en coherencia? Coherencia es que todo esté en línea. Desde el cuerpo, la mente y el corazón. Que todo esté alineado. Eso es ser coherente. Ser coherente es que yo pienso una cosa. Que yo hago un, hago, 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 hago una cosa. Que el corazón siente una cosa. Y que el alma experimente una cosa. Entonces, ¿quién, si yo pienso una cosa? Y pienso, ay, qué rico irme para Santa Marta. Me voy a ir a pasear. Qué bueno. Pienso rebajar 50, 20 libras. Pienso estudiar inglés. Pienso generar ingresos. Pienso ahorrar dinero diariamente. Voy a ahorrar cuánto necesito ahorrar hoy. Entonces, voy a ahorrar un dólar diariamente. Pienso ahorrar un dólar. Pienso bajar de peso. Pienso... Ay. Ay. Pienso que en febrero del 2020 va a ser mi mejor año. Pienso que yo soy un milagro con propósito. Pienso que si Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace y yo lo veo. Ay, qué maravilla que es esa belleza. Ahora, pienso sacar el pasaporte. Ay, sí. Pienso ir a renovar el pasaporte. Ay, hablando de eso, muchachas. Pienso ir a sacar el pasaporte. Mujeres, ¿yo qué hice en mi pasaporte? Ah, verdad que lo... Ya, ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Que el pasaporte ya... Pienso ir a renovar el pasaporte. Pienso ir a odontología. Pienso... Pienso escribir un libro. Pienso... ¿Usted qué piensa? A ver, hágame una lista de todo lo que usted piensa. Eso es lo que yo pienso. Se me perdieron mis colores. No encuentro el negro. Muchachas, no encuentro el negro. Pienso... Ahorrar. Pienso rebajar de... De... De libras. Pienso viajar. Pienso... Escribir el libro. Pienso... Pienso... Pienso dar unas clases. Pienso encontrarme con una amiga. Pienso llamar a mi... A mi... A mi amiga que hace tiempo no la llamo. Pienso llamar a mi mamá. Pienso. Pensamos. Pensamos muchas cosas. Y eso, ¿dónde lo pensamos? En la mente. Está en la mente. Está aquí arriba. Eso es lo que yo pienso. Ahora la pregunta es... ¿Usted lo escribe? ¿Usted lo hace? ¿O usted es de las que simplemente se queda pensando? Y se levanta y dice... Ay, qué pereza. Otro día... No sé qué hacer. ¿Cómo que no sabe qué hacer? Todo lo que usted piensa... Es lo que tiene que hacer. Y lo tiene que sentir con su corazón... Y trabajar en coherencia entre lo que piensa, entre lo que dice, entre lo que hace y entre lo que siente. Usted lo tiene que experimentar. Y ahí ya su alma adquiere una experiencia. Y ahí ya su alma adquiere una experiencia. ¿Cómo se activan los códigos de su ADN? ¿Por qué? ¿Cómo se activan los códigos del ADN? ¿Usted sabe? Muchachas, yo tengo la cara hinchada. Ayer me sacaron una muela. Me estoy viendo hinchada. Ok. Pienso renovar el pasaporte. Pienso ir a hacer esa diligencia. Ya fue. Pienso ahorrar. Ya ahorro. Entonces, otros códigos. El cuerpo. Y el hacer. Hago. Hacer. Esto es lo mismo que hago o hacer. ¿Qué amo hacer? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Entonces, esto debe de ir en coherencia. Si yo dije, si yo pensé que iba a hacer algo, la pregunta es, sus acciones en la rutina diaria están en coherencia con lo que usted piensa, lo que usted dice, la intención que usted tiene. Esta es la intención. Muchachas, ponelo así en el tablero. Miren, lo que está escrito aquí es su intención. ¿Cuál es su intención en el mes de febrero? Bueno, pregúntese. Si usted no se ha preguntado, entonces hágase esa pregunta. Bueno, ¿y cuál es la intención mía en el mes de febrero? Recuerde que la intención es a largo plazo. Y la mente es la que piensa. Pero hay gente que tiene la mente dispersa por un lado y por el otro lado y no puede lograr materializar y concretar. Entonces, si a usted le pasa que piensa muchas cosas, pero que no las realiza, entonces usted tiene un problema. Usted necesita ayuda, usted necesita entrenamiento, usted necesita tener poder, amor y dominio propio. Entonces, usted necesita hacer un cambio en su vida, porque si usted no tiene la acción con respecto a lo que usted piensa, entonces vamos a tener un problema. Entonces, vamos a ir concretando. ¿Cuál es la intención puesta aquí? Es que en la rutina diaria es que nos damos cuenta si lo que yo pienso yo realmente lo hago o si lo que yo pienso simplemente se queda en el pensamiento y no pasa de aquí, de la mente. Se quedó aquí, se quedó en el cielo. Ese es otro código, pero hoy estamos aquí hablando es de lo que yo pienso. Y lo que yo pienso se quedó en el cielo. Hay mucha gente que se quedó aquí arriba. No baja la información. Entonces, la intención, anoté eso. Como dije anteriormente, la intención es para el futuro. ¿Yo qué pienso hacer esta semana? Acostúmbrese a pensar. ¿Yo qué pienso hacer esta semana? ¿Yo qué pienso hacer en este mes? ¿Yo qué pienso hacer en este año? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Cuál es su intención? Yo tengo una intención. Y esa intención es para el futuro. Y el futuro lo veo en el calendario. Tengo un mes completo. Hoy estamos a 21. Pregunta. ¿Usted qué piensa hacer en esta próxima semana? Yo quiero trabajar por un sueño en común. Ayudar a reprogramar su ADN cuántico con amor eterno. ¿Yo qué quiero? Quiero trabajar áreas que son el área espiritual. Quiero trabajar y tener dinero. Quiero activar mis talentos. Quiero pagar y hacerme cargo de mis facturas, de mis gastos, de mi casa, de mi vida. Ser responsable de mi vida. ¿Yo qué quiero? Quiero tener una familia. Quiero tener a mi esposo bien atendido, a mi hijo. Quiero tener familia. Quiero descansar también. Quiero tener amigos. Quiero tener amigos, tener diversión. También quiero tener diversión. Mira, quiero tener diversión. ¿Qué más quiero? Quiero viajar. Diversión. Viajar. Yo quiero hacer todas esas cosas. Ahora la pregunta es, en su rutina diaria, ¿usted está prestando atención, que es en el presente, para llevar esa acción del futuro, o se está quedando solamente en el pensar? ¿Yo qué deseo? ¿Yo qué amo? Esas son las tres preguntas que quiero hacerme hoy. ¿Yo qué amo ser? ¿Yo qué amo ser? ¿Yo qué amo hacer? ¿Y yo qué amo tener? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es la verdadera esencia de tu ser? ¿A qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu talento? ¿Lo estás poniendo al servicio de la humanidad? ¿O pasan los días, te levantas a las once de la mañana y estás esperando que pasen las horas y los días sin hacer absolutamente nada? ¿Qué amo hacer? ¿Qué amo hacer? Bueno, muchachas, me van escribiendo qué van aprendiendo, porque yo aquí yo ya estoy entendiendo más esta vida. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Muchachos, muchachos, saquen a su niña a pasear, vayan por su niña, pregúntele a su niña, 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 ¿usted qué ama ser? Niña, ¿a usted qué le gusta ser? A ver, ¿usted cuando estaba chiquita, qué le gustaba hacer? Cuénteme, cuénteme pues, mi amor, venga. Venga, pues, conversemos. Venga, pues, conversemos, mi niña. Vamos a traer a esas niñas aquí a la escuela. Ay, vamos a traer a esas muñecas. Niña, a ver, ¿qué quiere hacer? Dibuje lo que quiere hacer. ¿Cómo se imagina usted? Cuando usted estaba chiquita, ¿qué le gustaba hacer? Pues, yo creo que usted es una artista. Sí, señora, yo creo que usted es una artista muy hermosa. Hola, mi luz. ¿Cómo estás? ¿Qué le gusta hacer a esa muñeca? Mire. Ay. Yo quiero vivir en el arco iris. Yo quiero que mi vida sea un arco iris. Yo quiero ser una mujer que logre lo que desea, lo que sueña. Quiero materializar mis deseos más profundos. ¿Qué amo ser? Yo qué amo ser. Yo quiero trabajar en eso. Entonces, porque tenemos que tener claro qué amo, qué amo ser. ¿Yo qué soy? Pregunto. ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo soy un ser humano? ¿Yo qué soy? ¿Yo soy una esencia? Y hay diferentes esencias. Está la esencia de la rosa, está la esencia del glavel, está la esencia de la margarita. ¿Qué esencia soy yo? Yo tengo una esencia y a mí, mi esencia es la esencia de la libertad. Mi esencia es la esencia de la transparencia. ¿Qué amo ser? Transparente. ¿Qué amo ser? Amo ser auténtica. Y a mí no me importa si te caigo bien o si te caigo mal. Yo quiero ser yo, en cualquier parte. Y quiero que me respeten como yo soy, y así hablo, y así soy. Y quiero ser auténtica. ¿Y qué más quiero ser? Bueno, yo quiero ser trascendente. Una mujer que trascienda sus propias limitantes. Una mujer que trascienda sus programas. Una mujer que trascienda su cultura. Una mujer que trascienda su forma de ver la vida. Segunda, yo quiero ser una mujer trascendental. Una mujer con trascendencia. Maribel, ¿qué es trascendencia? Ah, bueno, trascendencia es que se traslada de un lugar a otro. Entonces, trascendencia es que yo estoy en un punto A, paso a un punto B. Puedo pasar a un punto C y puedo pasar a un punto D. Puedo unir todos estos puntos y trascenderlos. Eso es así. O sea, una mujer que es capaz de pasar de un punto A a un punto B, que es capaz de pasar a un punto C, que es capaz de cruzar el punto D y también cierra ese círculo y es capaz de trascender para crear otro círculo o otra figura. Una mujer que es capaz de moldearse a los cambios. Una mujer que es capaz de adaptarse al lugar donde llegue. Una mujer que es capaz de comportarse de acuerdo a la situación. Una mujer que es flexible. Yo amo hacer muchas cosas. Muchachas, tengo la cara hinchada. Me veo hinchada. Me quedé sin muelas. Poner a hacer ejercicio. Me encanta ser profe de ellas. Me encanta leer cuentos. Odiaba no entender. Qué hermosura. Muchachas, este ejercicio es muy importante que lo hagamos. Para poder continuar. ¿Cuál es mi esencia? Mi esencia. Mi esencia es. Bueno, yo soy un ser humano. Esa es mi esencia. Soy un ser humano. Mi esencia es trascender. Yo quiero ser trascender. Yo quiero ser una mujer que trascienda y que cierre ciclos. Ok. Perfecto. ¿Qué más quieres ser? Yo quiero ser eterna. Me gusta la eternidad. Me gusta la eternidad. Yo quiero ser eterna. Eterna. Quiero vivir en la eternidad y tener una relación en la eternidad con Dios. Eso me gusta, me gusta, me gusta la eternidad. Por eso, cuando yo siento que yo soy un milagro, tengo infinitas, infinitas, infinitas posibilidades. Pero de esas infinitas posibilidades, yo tengo que hacer elecciones. Y yo soy un milagro con propósito y yo tengo infinitas posibilidades. Pero sé que solamente puedo materializar una porque hay muchas cosas que yo deseo. Hay muchas cosas que yo pienso que esta mente tiene un mundo de colores. La mente tiene un mundo de colores. Pero usted tiene que tomar una decisión para poder hacer un colapso cuántico. Usted tiene muchas cosas. Yo deseo viajar por el mundo. Yo deseo ser tantas cosas. Pero yo tengo que tomar decisiones diariamente y tomar una sola decisión. Y ser capaz de vivir en el arco iris de mi vida. Entonces, vamos a tomar solamente una decisión. Y vamos a empezar a escoger. Y de acuerdo a eso que yo deseo que está en mi mente, yo lo creo que está en mi corazón. Y luego yo lo hago, que es la acción con mi cuerpo en el tiempo presente. Entonces, vamos por partes. Vamos a trabajar. Primero, de acuerdo a la esencia. ¿Cuál es mi esencia? Bueno, mi esencia es que quiero trascender. ¿Ok? ¿Y qué se necesita para trascender? Bueno, pues, entender las cosas. Porque yo solamente trasciendo si entiendo, si tengo comprensión. ¿Y qué necesito para tener comprensión? Ay, no, pero usted pregunta mucho. ¿Sí? Porque yo soy trascendental. Por eso, esa es mi profesión. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por eso, porque yo quiero preguntar por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. Y yo quiero tener, para poder trascender, se necesita conocer, se necesita tener entendimiento, se necesita poder traspasar. Entonces, yo quiero trascender. Y para poder trascender, ¿qué necesito? Necesito leer. Oh, sí, usted tiene que leer, claro. Pero mire que yo partí de la esencia. ¿Cuál es mi esencia? Mi esencia es la trascendencia. Si mi esencia no fuera la trascendencia, yo no estaría de profesora. Porque la profesora es la que hace, la que experimenta, la que va a la tierra y enseña. Pero si yo no supiera cuál es mi esencia, no estaría sentada acá. Porque no habría un propósito. No habría un para qué. No habría un por qué. No habría una razón. No diría, yo soy un milagro con propósito. ¿Qué me levanto a hacer? Nada. Es que, no. Entonces, por eso es muy importante que usted sepa cuál es su esencia. La esencia mía tiene una razón de ser. Cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Pero vamos a ir entendiéndolo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una sola. Si yo quiero trascender y quiero entender, ir del punto A al punto B, luego voltear, ir al C, luego pasar al punto D, luego cerrar ese círculo y luego pasar a otro círculo. Entonces, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser aceptada por mí. Esa podría ser una esencia. Yo quiero ser auténtica. Esa podría ser una palabra para ti, Luz. Yo quiero ser auténtica. Es que cuando tú eres auténtico, es que auténtico quiere decir que no hay otra igual a ti. Yo quiero ser auténtica. Entonces, si yo quiero ser auténtica, ¿qué tengo que hacer? Miren que es diferente. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Es diferente y otra cosa es tener. Son tres cosas distintas. Vamos a trabajar esas tres cosas. Hasta ahora, ¿cómo les ha parecido el ejercicio? Obviamente, hoy estamos haciendo apenas la fórmula 4x4. Entonces, vamos a cerrar. Muchachas, si ustedes no saben, no se preocupen. Genuina, original. Eso, me gusta. Como Sandra, Sandra. Ahí no hay otra. Ahí no hay nadie que se le parezca. Y tú eres un milagro y me lo tengo que creer con el corazón. Pero primero tengo que sacar la esencia. Yo quiero ser muchas cosas. ¿Quiero ser cantante? No. ¿Quiero ser conferencista que esté en todos los sitios del universo? No. ¿Quiero ser auténtica? Sí, quiero ser auténtica. Sí, me quedo con este. Me quedo con este. Me quedo con este. Me quedo con ese. Me quiero ser auténtica. ¿Quiere usted qué quiere ser? ¿Quiere ser un ser humano? ¿O quiere ser un animal? No, yo quiero ser un ser humano. Me quedo con esto. Quiero ser. Yo quiero ser auténtica. Quiero ser un ser humano. Porque hay gente que no es un ser humano y es un animal. Pero yo sí quiero aprender a ser humano. Porque para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano. Entonces yo quiero aprender a ser humana. Quiero. A ver, ¿qué más quiero ser? Quiero ser infinita, eterna y que la relación que yo tenga con luz sea para la eternidad. Y que la relación que yo tenga con Ana María sea para la eternidad. Y que la relación que yo tenga con mi madre sea para la eternidad. Y que la relación que yo tenga con mi padre sea para la eternidad. Quiero tener una relación eterna con Dios. Ah, entonces yo quiero tener una relación eterna con Dios. Sí. Quiero aprender a vivir en la eternidad con Dios y en la gloria de Dios. Eso me gustó, me gustó. Listo. Quiero ser una compañera de viaje de estas mujeres hermosas. ¡Eso! Me voy guardando. ¿Qué más quiero ser? A ver, ¿qué más quiero ser? Quiero ser, quiero ser un ser humano. Quiero ser auténtica, que así como yo soy, así, así, así. Me gusta, me gusta. Ya, es auténtica, sin máscaras, sin pelos postizos, sin narices postizas, sin nariz postiza, mueca, no, si me voy a poner los dientes. Ah, porque usted quiere ser original. No, pero tampoco tanto. Tampoco tan original. Quiero, eh, quiero ser auténtica. ¿Qué más será? A ver, ¿qué más, muchachas? A ver, ¿qué más vamos a escribir? Necesitamos tener claro hoy eso. Muchachas, escribanme, pues, mi amor. ¿Qué quiero ser? Quiero ser libre. Ay, yo quiero ser libre. Libre como las águilas. Volar tan alto, tan alto, tan alto. Que no me lleguen los chismes de nadie, que no me lleguen los comentarios de nadie, que no me llegue lo negativo de nadie. Que, que la chinayla, la fiebre esa, a mí no me importa. Que trunes, no sé qué, a mí no me importa. Que el gobierno, a mí no me importa. Yo quiero volar tan alto, tan alto, que yo esté por encima de todas las barreras de todo. Alto, volar, alto. Quiero ser libre de programas. Quiero ser libre de creencias. Quiero ser libre de información que no me sirve. Yo quiero ser libre. Ay, sí, ya me acordé. Yo quiero ser libre y auténtica. Ay, yo quiero ser libre y auténtica. Quiero trascender. Quiero ser, aprender a ser humana y quiero tener una relación para la eternidad con Dios y con todas las personas que estén y pasen por mi mundo. Porque, ay, qué pereza, disfrazame. Ya me cansé de tanto disfraz. Yo quiero ya, no más disfraz. Yo quiero ser auténtica. Ok, eso es lo que quiero ser. Listo. Entonces, voy a escribir. ¿Qué quiero ser? Quiero ser auténtica. ¿Qué quiero ser? Libre. Libre como el mar. Libre como la isla. Libre. Libre. ¿Qué quiero ser? Yo quiero ser humano. Ser humana. Ser humana. Ser humana. ¿Y qué más quiere ser, Marimelda? Qué bueno que dijo ella ahorita. Quiero ser humana. Quiero ser auténtica. Eso sí, Dios mío, ilumíname para yo ser auténtica. Quiero ser libre. Libre de todas esas barreras mentales. Libre de todo lo que puede pasar y volar alto, alto. Yo quiero ser libre. Sí, yo amo la libertad. Sí. Y quiero ser... Ay, me faltó una. ¿Cuál fue la que yo dije? Quiero ser eterna. Eterna. Ser eterna. Ser eterna. Ser infinito. Ser... del reino de Dios. Ah, sí, ser. Ser humana. Muy bacano, no ser humano, no. Yo quiero ser humana. Quiero aprender a ser humana. Ok. Listo. Entonces yo, miren, de todos los colores que yo escogí, yo ya tengo claridad en ser. Ay, me faltó una. Ser trascendente. trascendente. Tres trascendente. Trascendente. Tres trascendente. Ser trascendente. Ser trascendente. Ok. Con que hoy haya hecho esto, yo ya estoy bien. Porque la pregunta es, ¿tus acciones diarias están en congruencia con lo que tú quieres ser? O tú dices que quieres ser auténtica y no actúas en ese camino. Tú dices que quieres trascender y te da dificultad del cambio. Tú dices que quieres ser eterna y hoy estoy con Juan, mañana con María, pasado mañana con el otro y me la paso buscando las relaciones perfectas que no existen. No, mi amor. ¿Sabes qué? Yo ya no estoy pa' eso. Yo ya no estoy pa' eso. Yo ya estoy pa' tener relaciones del alma. Yo ya estoy pa' tener relaciones para la eternidad. Yo ya no estoy aquí pa' un momentico, ni pa' pico y chao. No, espérate un momentico. Quiero tener una relación del alma contigo. Ay, qué bacanería uno tener relaciones del alma que trasciendan al infinito. Me está gustando eso, me está gustando. Luz, tenemos una relación del alma que va a trascender al infinito. Brava, Marimel, va a llegar. Muchachas, me tengo que retirar. Qué frío. ¿Cómo estás? Ay, pero cómo está de frío. Ay, no, 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 no. No había... Esperate que van a terminar hasta ayer. Señoritas, bueno, entonces, me quedo con esto. Muchachas, acuérdense de escribir. ¿Qué amo ser? Entonces, amo ser libre, auténtica, ser humana, ser eterna. Ya, ¿qué más quiero? Profe, la vida nos da lo que pedimos. Si damos claridad en lo que queremos, la vida nos da de lo mismo. Qué lindo ejercicio este de lo que quiero ser. Si hagamos ese ejercicio, muchachas, si no tienen claridad de cómo hacerlo mañana en el mastermind de metas, necesitamos reevaluar estas metas, porque si usted no está levantándose a las cuatro de la mañana, tiene un problema. Y no es que tenga que levantar a las cuatro de la mañana, pero si no se está levantando a las cuatro, le falta motivación, le falta saber a qué vino usted a esta tierra. Y para usted saber a qué vino a esta tierra, tiene que saber qué es usted, qué quiere ser usted, qué ama ser usted. ¿Para qué? Vamos a organizar y reevaluar el mes de marzo. O ustedes no, o ustedes quieren seguir igual como pasó enero. Mire, ya enero pasó, diciembre pasó, enero pasó. ¿Y quiere que se le siga yendo la vida? Sí. Bueno, si quiere hacer un cambio, mañana nos vemos en el mastermind. Bueno, mis muñecas lindas, nos vamos, nos vemos. Chao.